¡Hola niños y niños! Hoy os voy a explicar el juego manteniendo el equilibrio. Para esta actividad únicamente nos va a hacer falta periódicos y un poco de música. En este caso esta actividad se parece un poco a la actividad que conocemos como las estatuas, en la que el alumno, mientras escucha música, deberá bailar por el espacio todo y una vez se pare debe quedarse como estatuas y no moverse. Pero en este caso le hemos introducido una variante que son los periódicos. En este caso, cuando apare la música tienen que buscar un periódico y quedarse quietos. Como también en el jugo de las sillas, que también se parecen mucho, hay un miembro que se va a quedar fuera porque hay menos periódicos, en este caso, que el alumno que queda eliminado va a ser el que ayuda al profesor a poner la música y a ir quitando periódicos. Y en este caso, también el alumno que queda eliminado podrá ir dando indicaciones. Por ejemplo, una vez para escuchar la música se tienen que poner en su periódico y el alumno eliminado va a decir tenéis que poneros en el periódico a pata coja. Entonces tendrían que estar saltando pata coja. Y así hasta que finalmente quede un alumno con un único periódico. La finalidad de esto es que el alumno también se mueva por el espacio, sienta la música y se lo pase de una forma muy divertida. Os voy a mostrar ahora un ejemplo. A ver si escucháis las canciones que voy a poner. Que en el blog os he dejado algunos ejemplos de cantajuegos, porque es una variedad muy amplia para bailar y les suele gustar mucho. Y nada, allá vamos. Y aquí en este caso podría decir un alumno. Saltamos, tocamos la mano de la derecha con el pie izquierdo. Y tendríamos que quedarnos como estatuas. El alumno que queda eliminado quitaríamos en este caso su periódico. Quedaría eliminado y continuaríamos la actividad. Tocamos las dos manos con la cabeza. Y así hasta que acabemos con el último periódico. Es decir... En este caso solo quedarían dos alumnos que tendrían que jugarse por ese periódico. ¡Gané! Y hasta aquí la actividad de manteniendo el equilibrio. Espero que os guste y que os lo divertáis muchísimo. Gracias. 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 Gracias.